Hoy es Santiago Nuestra voz por chingurar Patrón de España Ven regado en el altar Hoy es Santiago Nuestra voz por chingurar Patrón de España Venerado en el altar Intervido apóstol santo Y que el servidor de Cristo En el vino Infantilante Indite con sucesión Hoy cantamos con todo fervor Nuestra honor a Santiago el Mayor Intervido apóstol santo Intervido apóstol santo Y que el servidor de Cristo Peregrino infatigable Indite con sucesión Peregrino infatigable Indite con sucesión Así fue nuestro apóstol Por el mayor Así fue nuestro apóstol Santiago el Mayor Así fue nuestro apóstol Santiago el Mayor Nuestra voz por chingurar Venerado en el mayor Nuestra voz por chingurar Venerado en el mayor Venerado en el mayor Nuestra voz por chingurar ¡Gracias!